Si en la comunidad ya ha sabido algo de rogatorio de una persona, hablar de ello sigue siendo la shonara, incluso entre gente que ya lo había escuchado. Como vimos anteriormente, hablar así de alguien es una vergüenza. Información negativa de un judío que aparece en el periódico no se debe repetir y tampoco se puede confiar en ello, ya que los periódicos comúnmente publican basándose en información de segunda mano. Incluso ya verificada la información, no se puede relatar. De los cuatro elementos de la naturaleza, el intangible fuego y aire se consideran más poderosos que la tangible agua y tierra. El fuego puede destruir la materia que sea por completo y el aire puede separar montañas. Los mandamientos implican la utilización del mundo físico para poder llevarse a cabo, con excepción del estudio de la Torah y la Lashonara, cual actividad es hecha por medio de la característica intrínseca del alma humana, el habla. Son estas dos excepciones tan poderosas que su recompensa y castigo son equivalentes a todas las otras bizbots positivas y negativas juntas. Es una la antítesis de la otra. Gracias por ver el video.